como están bienvenidos a otro nuevo vídeo les saluda su amigo mar y como ustedes ya saben nos encontramos en perú y bueno si se preguntan en dónde es que estoy esta no es mi tienda estamos visitando a un gran amigo que es un gran coleccionista de videojuegos especialmente videojuegos retro gente y amarte no solamente coleccionista sino que también es influencer y tiene su canal de youtube y él hace muchas incursiones a tiendas de videojuegos hace cacerías de videojuegos el visita a un montón de coleccionistas también y bueno lo quiere presentar él tiene una gran colección como pueden ver y bueno ya la vamos a conocer también es considerado como uno de los mejores y más grandes coleccionistas del perú y bueno poco a poco vamos a ir mostrando toda su colección y si quieren saber de quién estamos hablando vamos a presentar y bueno gente ahora sí vamos a presentar a nuestro amigo y de quién estamos hablando de gran galmar obviamente bueno bienvenido a tu casa bueno este quería presentarles para toda gente martín te comento que muchos de mis seguidores son gente de méxico tengo bastante gente de méxico de argentina de chile de españa también y bueno mi amigo martín él es influencer y tiene su canal de youtube y como pueden ver el día de hoy nos va a mostrar su gran colección de videojuegos yo les puedo comentar de mi parte que su mayor colección y él es este más fanático de la nintendo nes ya van a ver poco a poco todas las grandes cosas que tiene y bueno martín creo que soy uno de tus mejores clientes uno de mis mejores clientes pero también les comento que no solamente él es influencia sino que también su esposa también tiene su canal de youtube y también es coleccionista ya muy pronto vamos a realizar un vídeo así que es cada vez que viene a mi tienda les comento que él compra cosas pero escondiditos y que su esposa se entere es la clásica pero bueno gente bueno martín de verdad que te agradezco que nos puedas este mostrar toda tu colección para mis seguidores espero que de verdad les pueda dar un tour más o menos de todas las cosas que tienes y coméntame que con qué consola fue la que tú con el que tienes más cariño o de la que tu colección es más grande obviamente mi corazón pertenece a la nintendo nes de todo sí claro porque fue la consola con la que yo crecí y fue la primera consola que me regalaron mis padres y a raíz de eso después de ver un videojuego en la nintendo nes o sea me quedé asombrado y tú sabes pues que la nintendo tiene un gran catálogo de títulos bueno yo creo que la cantidad de juegos pasa a los 300 creo que son más de 360 y tantos juegos más o menos el catálogo completo de la nintendo nes bueno que para la época era un catálogo bien amplio ya que atari creo que no superaba los 200 o algo por ahí y claro no no en realidad para ser exacto la me parece que el stock la cantidad de juegos son más de 500 no lo claro hablo de los oficiales no haya de los oficiales mintado claro porque llega hasta ahí me parece súper entero es como 700 pero si normalmente la gente el público está entre entre los 35 y 45 años es muy probable que hayas crecido con atari y nintendo nes después de 35 para abajo es muy probable que haya crecido con super nintendo o playstation y así sucesivamente entonces por eso que a veces entiendo a la gente que dice no la super nintendo es mejor y yo siempre le pregunto pero qué edad tienes entonces ahí nomás sacas no pero si hablas con una persona como marco bien contento casi que somos contemporáneos entonces la nintendo nes crecimos claro nosotros cuando apareció esa consola bueno yo te comento que yo sigue realidad en la primera consola que jugué fue un atari que era de un vecino que también bueno para mí fue no fue lo máximo pero la nintendo fue ya el boom no con los mario bros y todos esos juegos icónicos que bueno vamos a ir viendo poco a poco en el vídeo gente digamos como les comentaba vamos a ir mostrándole poco a poco toda la colección de martín así que bueno vamos a empezar con los retros retros y obviamente todo coleccionista retro tiene que tener su tele obviamente sí porque aquí es donde juego todas mis consolas retros empezando desde lo más antiguo que es la odysen esta fue la primera consola que yo jugué en la casa de un primo yo no la tuve nunca la he comprado ya de viejo o sea no de viejo sea ya cuando he empezado a trabajar ya la pude conseguir en su caja y la juego no a la fecha de hoy no una vez a las 500 la saco y me pongo a jugar incluso tengo aquí algunos algunos cartuchos todavía tengo todavía cartuchos que voy coleccionando en el tiempo no de la de la de la consola que bueno yo que te comentan martín que a mi parecer es uno de los cartuchos más bonitos a pesar de que es de los más antiguos y muy bonitos los diseños de los cartuchos si dentro justamente también viene un cartucho que está en su caja original igual ya si lo sacaría nos demoraría muchísimo si claro no si aparte que si las cosas se maltratan y luego acá está pues la consola atari está con una consola que también jugué de niño justamente el amigo de un arma de mi hermano este tenía esta tarde y me quedé impresionado porque tiene una gran cantidad de títulos también tengo algunos videojuegos que seguro ahora los vamos a ver pero es una consola que disfruté bastante no y si vamos más a los retros acá tengo una esta consola en la consola de pulgas esta es la tan división ya esta consola este también salió en competencia en conjunto pues con la tari justamente esta consola es de radio shock que vendió la licencia a varias a varias franquicias a varias empresas porque salió en competencia justo para competir con los videojuegos de atari pero acá estamos hablando que de que año martín los 70 aproximadamente claro 70 sin hasta 1982 a lo mucho 83 pero ya este al parecer lo que pasa es de que había yo yo creo que en esta época había gente que no tenía mucha creatividad para crear videojuegos entonces ya prácticamente creaban videojuegos que eran bien borras pero bien malos ya tienes que tener una buena una buena creatividad para crear videojuegos y dejaban de lado y y vendían y vendían las franquicias hasta que esto desaparece pues si hay muchas consolas que no tuvieron ningún éxito y están abandonadas en el tiempo no pero bueno esto es una reliquia en realidad no si claro y esto lo conseguí en un mercado de pulgas no pueden ver ahí en el canal en en tacor en la cachina lo pueden conseguir en madrugada en una incursión que hicimos en madrugada creo que me costó 40 soles si cuesta la llegada a prender así claro le llegó a enchufar no le dio a enchufar y aprender justamente tengo un videojuego que de ahí lo vamos a hablar pero es una de las de las consolas de los más antiguos que tienen en la conexión en las más pasando también a lo más antiguo y si entramos al tema de portátiles las primeras portátiles que salieron aquí fueron las coles las coles con y claro aquí tenemos el videojuego de pacman y justamente tengo otro también que está ahí son un poco difíciles de conseguir hoy en día y en perfecto estado no entonces es complicado no pero si coleccionas consolas portátiles aquí es prácticamente con el riesgo no claro en ojo en americano porque en japonés inicia de otra forma que ahí lo vamos a ver la continuación pero en el americano en consolas portátiles se podría decir que aquí es donde inicia así que ya saben si yo yo te comento martín que yo las he visto en caja y los precios que en el momento alcanzan estamos hablando de miles de soles no mil soles dos mil soles más o menos en una oportunidad pude encontrar una pero en ese momento y la encontré en caja pero no la compré no la compraste sí lo que pasa es que a veces son situaciones donde dices lo compro no lo mejor no si no lo voy a invertir ese dinero en otra en otro videojuego y luego te arrepiente arrepientes porque esas cosas no vuelven a aparecer no vuelven a aparecer seguimos entonces martín que más no vas a mostrar ahora bueno luego acá tengo mi nintendo nes esta es la primera que yo tuve y con la que más juego esta es la que me regalaron mis padres y obviamente la caja terminó en la basura como todas no todas las cajas pero le tengo un gran respeto porque esta es la que jugué con mi hermano y este y esta es la primera que me regaló mi papá y por eso es de que no me pienso deshacer de ella obviamente seguro algunos están diciendo sí pero está viejita está mal tratada sí pero por eso es que la tengo aquí porque es la que más juego ahorita ya vamos a ver las colecciones en caja de la nintendo nes que tengo y ahora puedo ver que en tu colección tienes tres grandes consolas bueno en realidad los nintendo tuvieron buenos de la acción se tuvieron este tres modelos verdad bueno la acción se de la primera que tienes en el medio luego la del zapper rojo así y la otra era la de zapper plateado pero también lo que me sorprende es que tienes acá la power set completa a ver comiéndonos un poco de esa consola la verdad que esta es la primera que yo pude obtener dentro del mundo del coleccionismo y esta de aquí está completa es la edición de colección que justamente viene con el power pad que es la alfombra la alfombra clave la verdad que la pude conseguir a un muy buen precio podrás creer que esta consola me acuerdo que me costó 500 soles no sí claro mira una acción serio te comento martín que tú sabes que bueno yo tengo mi tienda y una acción set ahorita en buen estado en el mercado pasa los 1800 soles 1700 y una power set tranquilamente pasa los 2000 soles y claro y está con la caja del alfombra está toda todo completo con el juego luego posteriormente otra consola que pude adquirir y que es una de las que más quiero como pueden haberse ido en mis vídeos de tiktok este es mi bebito fiu fiu esta es la consola que más quiero porque ésta la pude conseguir después y como puedes darte cuenta está en un estado 10 de 10 si claro esta es la que más amo quiero porque esta consola bueno adentro está una consola en perfecto estado impecable con sus manuales el póster y todo realmente completa pero porque la quiero bastante porque esta me hace recordar a la consola que te regaló que vino en esta caja que en aquella época y la caja terminó en la basura ya pero este esta la verdad que la quiero bastante porque me hace me hace retroceder en el tiempo claro a los años 80 que gran consola no la verdad que tanto recuerdo yo a veces también a veces veo juegos que que he jugado en mi infancia y vas te transportas en un segundo no qué bonitas las consolas de verdad que están en muy buen estado me sorprende y qué más tienes por arriba ver con el nuevo posteriormente viendo la action set pero acá está está ya la conseguí después no también está completa pero como todo coleccionista de la nintendo nes obviamente no podía dejar de tener la primera nintendo nes que salió que justamente es esta de aquí la family computer claro este es donde inicia todo no es la primera se puede decir de las nintendos de 8 bits es la primera que sale en el mercado en el mercado japonés claro y esta es la family computer que tenía los mandos pegados los mandos pegados que con un cable cortito y aquí juega pues algunos juegos claro japoneses de famicom un detalle curioso de esta de esta consola que la gente mucha gente no sabe es que porque dicen hay lo que normalmente las consolas japonesas igual tanto como esta familia y computer como la famicom la otra famicom por la super famicom por ejemplo de la super nintendo si te pueden dar cuenta los cables son pequeños en realidad el tamaño es la mitad de los cables americanos y es debido a que esta consola cuando como ustedes saben en japón no hay mucho espacio entonces los departamentos de la casa son pequeñas entonces por eso es que hacían los cables más pequeños no ahora ojo yo no colecciono cosas japonesas más colecciono cosas americanas pero hay algunas cosas japonesas que si llegó a comprar por qué porque son exclusivas larga entonces eso sí por ejemplo esto si valdría la pena y no claro es lo que empezó todo no es lo que empezó todo o sea no martín a ver cuéntanos y ahora qué nos vas a mostrar acá tenemos bueno mi super nintendo en caja tengo dos porque la que uso es esa la que estás viendo ahí la que tienes abajo suelta pero aquí adentro también hay una super nintendo en perfecto detalle curioso martín como todo coleccionista siempre tenemos dos consolas verdad este también está con sus manuales está impecable obviamente en la caja si ha sufrido el pasar de los años pero hoy en día conseguir una super nintendo en caja si es complicado es no si es sobre todo en el mercado peruano no que no se encuentra así es muy difícil si la pude conseguir en en perfecto estado y no solamente eso sino que aquí voy a mostrar la super fami con y por qué o sea porque tengo la super fami con japonesa lo que pasa es de que como ya mencioné hace un momento hay juegos de super fami con de la super nintendo japonesa que fueron exclusivos de allá de japón y esos juegos de super fami con no se pueden colocar en la super nintendo no este no entran porque tiene unos taquitos claro los bloqueos de los famosos bloqueos de región así es y tendría que romper esos tacos pero ya estaría alterando la consola y va a perder su valor entonces preferí comprarme la super fami con no que justamente la tenemos aquí y mira para para que la puedas ver está en muy buen estado la caja también si vamos a sacar la capa ya y ojo viene con el tecnopor original si y mira si sacó el tecnopor mire el estado está con su plástico la verdad que la consola está muy bueno la verdad que parece que está como nueva la verdad que es claro el estado de la consola está perfecto los manos también están muy buen estado si está completísima 10 de 10 y luego acá tenemos mi nintendo 64 no el atomic purple no también la tengo en perfecto estado completa es una en realidad podrás creer que ésta me me la vendió justamente un amigo mío que estaba vendiendo ya su colección y la verdad que no puedo creer que esta consola me costó como 230 soles sí claro no me la vendió a muy buen precio y obviamente ni loco pues esa consola o ahora en el mercado debe estar pasando los 1500 esta es especial en la atómica porque es una edición especial no claro y viene con su mando original del color a mira y viene con el mando original y bueno martín que nos vas a mostrar a continuación la verdad acá tengo la la bazooka de super nintendo super scope hubiera querido tener la americana estoy en busca de ello es un poco difícil de conseguirlo hoy en día pero porque tengo la japonesa porque cuando estaba buscando algunos juegos en japón justamente con un amigo que es mi amigo jesús que le mando un fuerte saludo que me ayuda a traer cosas de japón me dijo hoy no quieres la bazooka de super nintendo yo dije si éste a ver lo que pasa que estoy buscando la americana digo allá lo que pasa que hay una oferta me dice así y que y cuál es la oferta mira está completa está en caja en perfecto estado y la están vendiendo en 10 dólares y está en perfecto estado y está con el cassette todo con sus manuales y todo así que desafortunadamente no tuvo un gran catálogo de títulos no de juegos pero yo me acuerdo también en la época que yo era muchacho que jugaba era alucinante pues no entonces creo que por 10 dólares no claro pues esa esa oportunidad y pues ya forma parte de la forma de suma la cosa bueno gente vamos a continuar con la incursión aquí a su tienda a su perdón a su colección de nuestro amigo pero que también también vende a también en su tienda no si ahora te voy a explicar cómo vendo ok bueno acá nos va a mostrar a continuación este vamos a tocar su corazoncito obviamente nuestro amigo martín y nos va a mostrar su gran catálogo de títulos de la nintendo nes a ver muéstrame qué cositas raras tiene por acá y a ver este yo empecé coleccionando juegos de nintendo nes en mercados de pulgas la cachina flia markets no y ahí encontraba encontraba a veces jueguitos en mal estado y poco a poco empecé a encontrarlos en mejor estado y que era lo que hacía como es lo que dice omar que vendo entonces encontraba uno en mejor en mejor estado y vendía el otro que estaba en mal estado no es el es el proceso por el cual todo coleccionista va pasando no vas empezando con juegos sueltos de repente en mal estado pero después ya tu coleccionismo se va no y vas evolucionando y vas conociendo gente que tiene cosas en mejor estado que tú y tú no quieres quedarte atrás entonces y vas coleccionando entonces todavía tengo aquí varios juegos sueltos por ejemplo títulos que me gustan muchísimo no por ejemplo el bandana en el retorno del yo carlos es un juegazo un juegazo no bien buscado y no se encuentra en el mercado pero no es muy difícil también me gusta muchísimo el dragón y de bandai este título también es genial y varios de algunos pueden conocer por el bow el prisionero de guerra pues no ahora lo que sí estoy buscando ahora ya estoy entrando a un nivel de coleccionismo que me gusta comprar todos estos juegos en caja en caja en caja es el bar simpson bar versus el mundo no es el mundo que también tenemos por aquí luego que otros títulos a ver los más ranqueados si vamos si nos vamos por acá ya tenemos títulos más ranqueados no como el castellan 1 2 simon quest y el 3 castellan 3 drácula claro los megaman no tengo el 2 tengo el 3 tengo el 4 la colección de cazafantasmas el 12 no básico el rey ver si claro luego los doble dragón no aquí está el 2 por acá está el 3 si no puede ser no por acá debe estar donde está el dolor de dragón 1 por acá debe estar desde los megaman cuál es el que te falta me falta el 1 el 5 lo que es el 1 el 5 y el 6 son los megaman que me faltan que el 5 te comento que es de los más caros de los más difíciles de conseguir de toda la colección de megaman que son 6 en la nintendo net no así es más carito uno de los de los de los más caritos me voy a ver acaso el acaso del dólar a 1 este doble dragón y está también con su protector no el doble dragón uno de polvo y básico pues no el super contra claro luego básico de básico también el contra el contra si luego que tenemos por acá ver el depredador redador si las tortugas 3 el manhattan project no es uno también de los más buscaditos también de los ajá este también era el balón de retorno tenemos un título un poco complicado de conseguir hoy en día tú sabes por qué este título y hay algunos títulos que voy a mostrar como éste el tortugas 323 jaja tanto ya el bate el bate el top salen tú sabes por qué estos títulos bueno de repente algunos no saben por qué son difíciles de conseguir porque estos títulos salieron después del año 90 estos títulos salieron a partir del año 91 92 que entonces qué fue lo que ocurrió en esa época ya estaba de la super nintendo entonces la gente compraba más la super nintendo y más los videojuegos de super nintendo entonces en esa época la nintendo no se quería quedar atrás y obviamente explotó al máximo el diseño gráfico de sus 8 bits para alcanzar el nivel gráfico de la super nintendo y por eso es que salieron muy buenos juegos pero como la gente ya estaba más mentalizada en comprar super nintendo hicieron pocos lotes de estos juegos se producieron poco ya no había demanda exacto no entonces por eso es de que se vuelven con el tiempo muy escasos de poder conseguir claro que fue que les comento que fue también cosa que pasó con los matapatos y con los mario bros que recuerda que cuando comprabas bueno te comprabas la action set te venía con el juego de mario mario bros y de matapatos incluido dentro de tu consola por lo cual no había necesidad de comprar un mario bros suelto no tenía lógica entonces qué pasó nintendo dejó de producir esos juegos y a la fecha un mario bros en caja puede pasar los 400 500 dólares ahora qué otros juegos más tenemos a lo ya yo el día yo dos y qué más tenemos por acá el ataque ruso el ataque sí claro que más tenemos por acá ya que también juegazo de brazos no el primer batman y ahí está el primer batman qué grandes juegos no yo te juro que martín que yo soy seguro que a veces yo también he tenido primos que a veces le he puesto esos juegos y se aburren en dos minutos pero mi hermano yo te digo que yo vivo feliz con esos juegos no claro hasta incluso hay juegos que son simples y que me agradan bastante básico el kung fu el hermano el excite bike el de la motito no sé si te acuerdas sí claro por ejemplo acá tengo el pp y también estaba por acá no me acuerdo está por acá la verdad que ya ha perdido el orden también un juego súper difícil súper difícil de la nintendo nes que se esté aquí el aventura claro ahora que está de moda también por si acaso el karate kit ahí está el karate kit también el de la película pelotón pelotón sí claro no este hay varios 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 juegos no que obviamente el final fantasy 1 donde inicia toda la saga del final fantasy no y tengo muchísimos más no por acá también estaba el punch out no me acuerdo no tengo lo el top gun aquí está también de la película no si el 2 que más tenemos por acá claro que esos ya son juegos que salieron a los finales del 90 no si a finales de perdón de los 80 los 90 no y hay también varios pero acá también puedo ver martín que tienes cantidad de juegos en caja y ya casi entramos a otro level bueno a ver si vamos a empezar con los juegos en caja quiero empezar mostrando una de las cosas que a mí me agrada me agrada bastante y tengo acá algunos santos griales ya como tú me comentabas a veces quieres que muestre cosas raras ya por ejemplo voy a mostrar esto de aquí ya y este es uno de los santos griales que tengo en la colección haya ya el juego hay los cazadores de la larga perdida de indiana jones de atari mira un juegazo la verdad que y mire el estado martín de verdad que quiero mostrarles a la gente y el estado de la caja miren estamos hablando que es un juego de los años 80 y estamos hablando que básicamente tiene ya más de 30 años y el juego está sellado está sellado y luego otro juego no sé si es que algunos vieron la película píxeles de alan sandler se van a recordar este juego que también lo tengo nuevo y sellado que es el willy pet ya que no sé si recuerdan que era hoy están estas cositas que bajaban y le tenías que disparar no en el juego ahí está entonces también tengo este juego nuevo y sellado si lo pude conseguir la verdad que escucha buscar que serte a ese hoy ahora les comento también a muchas veces en algunas de mis incursiones que bueno no tanto en perú pero en otros países como eeuu y al nivel de coleccionismo ya se ha elevado de solamente no tener cosas raras y antiguas sino tener cosas selladas así que si alguno de ustedes tiene por ahí algún juego retro sellado no cometan el error de abrirlo porque en algún momento esos juegos se van a disparar en precio ya se están disparando en precio y la verdad que se están volviendo unas joyas ojo que faltan más videojuegos que están en la otra parte porque ya hay en otra parte tenemos ya colecciones ya de sagas entonces no están acá las he puesto por allá pero me falta todavía acomodar por ejemplo algunos me pueden estar preguntando hoy pero no tienes el tortuga 1 y 2 porque he mostrado el 3 lo que pasa que el 3 también lo ya lo conseguí en caja está viniendo pronto así que pronto estoy vendiendo del 3 suelto y hasta la gente pues no la verdad que le vamos a comentar a la gente que martín este bueno tienes en tu página de facebook verdad si galmar store galmar store que es donde donde vendo voy vendiendo algunas cositas que voy a encontrar así que si ven algún juego quiere decir que nuestro amigo darma ya lo consiguió en caja ya lo consiguió en caja o consola también consola y justamente acá estamos no tengo el tortugas 1 y el tortugas 2 y el arcade no quiere este un juegazo que la verdad que este cuántos horas le hemos dedicado que estos eran los juegos que buenos que comenzaron las arcades y después ya salieron en la consola no que es juegazo de verdad y claro forman parte de la colección que más tengo acá los juegos bien juegazo me trae muchos recuerdos este de aquí el gol que más tienes por ahí el super smash tv este es un poco raro de conseguir es bien raro de conseguir porque porque este juego más el que recuerdan es el de super nintendo pero también salió para la nez pero porque no es muy recordado porque también salió después de los 90s o sea después del año 90 salió este juego y salieron pocos entonces encontrarlo contra lo difícil poco complicado todo ochentero recuerde luego del aire pues claro ahora martín cuánto de estos juegos le has comprado a tu amigo omar varios varios a ver el tortugas el tortugas luego creo que bueno tienes uno de los últimos que has comprado también te compré el celda el cartucho el cartucho plomo no es el cartucho plomo porque también te comprado los de cartucho dorado que son justamente estos lo que tienes si ahora estos de acá este ya en el camino los voy a tratar de conseguir en caja sino que son un poco difíciles de encontrar no pero les mandé a hacer una caja repro para para tenerlos conservados no ahora un un tip un tip que le podemos dar a la gente que está coleccionando y está empezando también y no tiene el presupuesto para poder adquirir un juego ya que un cartucho de celda dorado en buen estado en caja con manual completo estamos hablando martín de unos 800 a mil soles dependiendo de la de la condición así entonces un un buen tip para poder empezar es de repente conseguir con conseguir los cartuchos en buen estado de repente paulatinamente comprar los manuales y después de repente comprar la caja suelta no y el poco a poco no sí claro porque mira acá yo lo conservo y viene con todo no y esos están en perfecto estado verdad así es claro esos son los jueguitos que yo le vendí a mi amigo mira está obviamente se están en 10 de 10 no podía tenerlos sueltos no sí claro entonces por eso le mandé a hacer esta cajita a nuestros amigos de arcanos que también hicimos un vídeo que ellos hacen cajas repro verdad pero te voy a ser sincero martín este que tú que eres coleccionista este a veces uno siente ese como que ese vacío no que no 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 lo llena no lo llena la verdad bacán no pero no es lo que yo quiero claro o sea ya pero es es por el tema que tú has comentado de que tu colección tu nivel de coleccionismo se está elevando poco a poco pero es una buena opción para poder conservar tú sí no me gusta tener mucho los juegos así pero los estoy consiguiendo poco a poco no también fue un rambo por ejemplo el rambo luego acá este también gracias a ti el volver a mí de volver al futuro uno de los últimos que te te compré fue ese super mario bro que no puede faltar yo creo que ese no puede faltar en ninguna colección no y está en muy buen estado muy buen estado que un dato curioso martín que hay una hay una variante de este juego no sé si la gente habrá escuchado de esto que hay una variante de este juego donde tiene el bros al al inicio del inicio que es una versión muy rara y vale no estoy seguro pero el doble del precio o el triple del precio de este cartucho normal es una variante de rara que salió no sé si será una falla pero bueno mira tienes un super pitfall también juegazo no que bueno en la super nintendo donde ya este se ve mejor no se juega mejor juego no el tiburón también el tiburón en caja grandes títulos en caja si este es uno de los títulos que más me gusta jugar el fax and down si claro también lo tengo en caja podrás creer que este juego este conseguirlo en caja completo me costó 60 soles en donde lo conseguiste un chico lo estaba vendiendo en internet y se lo compré y pedía 60 así es que hay les comento de verdad que a veces en internet se encuentran muy buenas cosas porque hay gente que ya no los colección o no realmente no son de ellos a veces son de un hermano o de un familiar que lo tenga y guardado y los venden porque no tienen idea la verdad como no les importa realidad no tienen no tienen no son coleccionistas los rematan a veces se encuentran buenas opciones en internet y ese es no toda la colección de juegos nintendo nes en caja pero de los más importantes que tienes por ahí hay más por ahí hay más que seguro los vamos a ver y vamos a ir avanzando y bueno mi gente de esta manera el culminamos con esta primera parte visitando la gran colección de nuestro amigo galmar y la verdad que por favor si que les ha gustado el vídeo no olviden de suscribirse regalarme su like y bueno los invito a que no se puedan perder la segunda parte mostrando la gran colección de nuestro amigo galmar así que estén atentos y no se pierdan el próximo vídeo